¿Qué pasaría si se mezclaran los Simpsons con Game of Thrones? Seguramente el resultado sería, Desencanto, la nueva serie animada de Matt Groening, creador de la polémica familia de Springfield y la cual se desarrolla en un ambiente medieval. La serie, Desencanto está compuesta por 10 capítulos.foto, especial y jamás hubiéramos podido contar una historia como esta en Fox ni en ninguna otra cadena regular. En televisión convencional, cada episodio cuenta una historia distinta, y aquí, en Netflix, presentamos solo una. Él es Matt Groening, el creativo detrás de los Simpsons.foto, especial como guionista es tedioso reiniciar con cada episodio, pero cuando tienes la posibilidad de explorar una misma historia y expandir a tus personajes, se genera un sentido de libertad, explicó Groening. La primera temporada, que estará compuesta por 10 episodios, presenta a la princesa Bean, una joven rebelde y alcohólica que se reústa a seguir las reglas de su familia aristócrata en el reino de Dreamland. En su travesía para encontrarse a sí misma y evitar que la casen con un príncipe inepto, la acompañarán Elfo, un travieso pero fiel ser fantástico, y Lucy, su demonio personal. La princesa Bean es la protagonista de, desencanto.foto, especial Bean es una princesa, lo notarán por su corona, pero no es cenicienta y definitivamente no es la bella durmiente. Digamos que es un tipo de princesa diferente, y está hecha así a propósito. Sin embargo, creo que es hermosa y única, estoy enamorado de ella. Aún así, creo que la gente se llevará una gran sorpresa, porque de verdad no es lo que esperan, adelantó el caricaturista en la entrevista. Debido a su contenido adulto y contemporáneo, así como a la presencia de una protagonista femenina, Groening decidió rodearse de varias guionistas y animadoras para el proyecto. Tenemos un stack muy diverso y de distintas generaciones, nuestras referencias, como veteranos, son muy anticuadas, mientras que los jóvenes son más frescos y dinámicos, conocen el lenguaje actual. Desencanto se desarrolla en un ambiente medieval.foto, especial como estos chavos crecieron viendo los Simpsons, South Park y South similares, ya están más evolucionarios que nosotros. Siento que la sangre nueva nos ha ayudado mucho para esta serie. Y como no tienen la limitante de los comerciales o los sensores televisivos, Groening promete que el humor de Desencanto estará lleno de bromas ácidas y sumamente inteligentes. Mila el tráiler de Desencanto, te puede interesar, video. Alfonso Cuarón recuerda su infancia en primer tráiler de Roma anda en las redes, es 10 años menor que ella y con un ritual ni yo una sella su compromiso. Lo más leído. Actriz llega a programa hoy a pedir ayuda tras ser golpeada por su hijo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.org.